Música YEPA 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 mira, no se si alcanza a saber pero es una country potato soup deliciosa espesita como debe de ser en este punto que rica es la mía esta sopa yo la proveo en la madeline restaurant en un restaurante francés hace muchos años cremosa, pintosa los sabores, todo tiene esto se la venden en cup en una taza y solo es como la pita esta para lo que viene pero la verdad no necesitan más cosas paso a paso te voy a enseñar como hacer potato country soup te voy a enseñar a hacer country potato soup bueno pues aquí estamos de regreso y es muy sencillo lo que vamos a ocupar es sal para darle sabor vamos a ocupar cuatro papas frescas de la marca de la marca rosette y un cuartito de heavy cream para darle cremosidad consistencia también queso rallado de queso de quesadillas que tenga preferencia blanco un chile güero para dar un poquito de picor aquí tengo tocino como cinco rayitas de tocino y una tacita de leche y también crema sin sabor y todo eso con también una cucharada de consomé y es lo que ocupamos para hacer esta deliciosa creamy potato country soup y continuamos con el siguiente paso y pues sí aquí estamos en el siguiente paso amigas y amigos aquí en la cocina con Ernesto haciendo esta cremosa sopa de papa y pues lo necesario que es ahorita es el primer paso pelar las papas rosette que es la preferencia con la que se elabora aquí en Estados Unidos esta deliciosa sopa de papa y cremosa porque pues lleva todos los lácteos que te he mostrado y vamos a pelarla muy bien en lo que cabe las papas y de ahí las vamos a picar como si estuviéramos haciendo en pequeños cuadritos como si las fuéramos a hacer unos tacos de chorizo pero el punto es picarlas en cuadritos para después llevarlas a la sartén así como te estoy mostrando queramos que queden las papas rosette ya picadas y en el siguiente paso te voy a mostrar que es lo que sigue y también vamos a necesitar un cuartito de cebolla leek que te voy a mostrar que es el leek y tres o cuatro dientes de ajo y continuamos y pues si ya regresamos aquí estamos amiga y aquí tengo un leek y tengo cebolla y tengo ajo y vamos a pelar lo que es el leek el leek es una parecido es un primo es un pariente cercano a la cebolla y sabe como a cebolla es como la cebolla gigante cambray pero más deliciosa más exquisita y por supuesto más cara que aquí se vende bastante en Estados Unidos y vamos a ocupar lo que es solamente un rabito de leek y de ahí vamos a también ocupar tres o cuatro dientes de ajo si a ti te gusta el ajo pues me echa le más porque pues dependiendo del gusto a mi me encanta el ajo y pues ya ese es el gusto contigo amigo y pues es la cuestión pelar el ajo para echarlo cuando vaya a añadir las papas al aceite caliente y nada más quitarle la cascarita de encima y también vamos a pelar y picar lo que es el pedacito de cebolla no ocupamos mucha cebolla porque ya tenemos bastante leek y el leek es el sabor algo pesado entonces vamos a continuar con el siguiente paso que llevar las papas a la estufa y continuamos pues si aquí estamos y vamos a ocupar un recipiente con aceite una cucharada o dos cucharadas de aceite y ahí vamos a reservar el leek pero lo principalmente que queremos ahorita en este paso es que la cebolla la perdón la papa se nos selle un poco y ahí le puse lo que es un puño de sal que es lo que vamos a estar ocupando y ya independientemente de eso vamos a ir tanteándole el sabor cuando ya los demás ingredientes estén incorporados en la demás papas y lo demás y ahí le voy a poner los cuatro dientes de ajo al momento casi después de que puse con las papas para que se vayan dorando y vayan soltando su sabor y así mismo se vayan integrando se vayan fusionando todos los sabores para hacer esta cremosa country potato soup y vamos a la vez se está revolviendo cuidando la plama tiene que estar muy bajita lo más bajita que puedas ahí le voy a incorporar lo que es el bacon tocino para que también a la vez el tocino vaya soltando su sabor y se vaya integrando con los demás ingredientes que es el chile es el ajo y a la vez también pues la papa se vaya sellando se vaya cocinando porque al final de cuentas queremos también que la papa esté cocinada y no olvides estar dejando de revolver y revolver y revolver porque es muy importante que no se te vaya a quemar para que nuestra sopa no tenga ese sabor aún a smoke a que se te quemó a que se te olvidó estabas en el facebook y bueno ahí le puse lo que es el lick y le puse la cebolla que eran los otros dos ingredientes más que faltaban que a la vez también van a hacer lo mismo que los otros ya están ahí en la olla soltar su sabor unirse uno con el otro y a la vez también pues cocinarse para lograr esta fabulosa sopa cremosa de papa que te va a encantar te la sugiero amiga amiga para navidad es muy buena esta sopa para la entrada antes de la comida del pavo o de lo que vayas a hacer y pues es muy buena acá la sirven como apetice en los restaurantes franceses y la este la sirven en una copa en una copa y con un panecito y así la comes poquito a poquito y vale que te vale 8 o 9 dólares nomás una copita pero bueno yo aquí te voy a hacer como para 15 personas y bueno estamos y pues ya estamos de regreso aquí en la cocina con Ernesto y vamos a ver a ver como están quedando las papas yo calculo que para este momento ya están un poquito este cocidas y lo que queremos pues es eso verdad que las papas se cuezan que las papas estén en su punto y pues vamos a seguir así batiendo esperando que no se nos vayan a quemar porque no queremos eso que se peguen en la base del sartén para seguir añadiendo los demás ingredientes que aquí vienen a continuación y pues estamos en la cocina con Ernesto pues en el siguiente paso amigo amigo ya llegamos al punto que queremos y ahí le vamos a poner heavy cream a las papas que ya están a punto de cocerse y ahí le ponemos la crema la crema sin sabor recuerda que no debe tener ningún sabor no debe ser amarga para ser más claro y la taza de leche que habíamos reservado también toditita toda la taza de leche vamos a batir para que todo se junte y vamos a dejarla otros 5 o 6 minutos a que dé su primer hervor para después también triturarla con una trituradora si no tuvieses trituradora la cucharada de consomé que te había dicho lo puedes poner en la licuadora y pues todo se vale se puede y ahorita te voy a mostrar como yo con este utensilio hago esta deliciosa country pottero soup y así mismo vamos a continuar con el siguiente paso ya para dar final a servir y degustar esta deliciosa soup pues si aquí como estamos mira aquí ya está este proceso de que la papa ya casi está debes de probar un poquito de sal como está como la ves tú como ves que está sabor de lo que le gusta a tu familia y pues por este momento pues la papa ya estuvo ahora hay que triturarla como te digo yo tengo este utensilio que me sirve para hacer este tipo de trabajos y pues si en caso tú no lo tuvieras amigo amigo pues ahí está la licuadora no hay problema con mucho cuidado lo pones lo tapas con un trapo para que no se te vaya a explotar y así mismo lo regresas de nuevo a la sartén si en dado caso te quedó muy espesa dependiendo porque hay diferentes partes diferentes formas y diferentes texturas como se sirven en diferentes lugares y pues es así como tú vas a decidir la textura de la country potato soup para servir a tu familia es muy exquisita es muy deliciosa la puedes comer con pan pan del que quieras tostado pan fresco me atrevería a decir hasta con tortilla de harina y pues así es mismo mira como es esta deliciosa sopa y pues vamos a regresar ya para degustar y probar como va a quedar nuestra deliciosa sopa country potato soup y vamos a ponerle el queso que es el queso el que le va a dar mucha cremosidad también demasiada cremosidad aparte de la que ya tiene el heavy cream y las cremas y pues todo eso conjugado va a hacer que todo sepa más rico y como te digo si la ves que está un poco muy espesa la puedes aguadar con leche y así mismo cuando la vayas a tener en la estufa la debes si la tienes en baño maría sería perfecto para que no se te vaya a pegar en el fondo de la sartén y pues aquí estamos en la cocina con Ernesto con esta deliciosa sopa de papa o country potato soup y pues continuamos en la cocina con Ernesto 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 ¡Gracias!